Yo quiero hablarle de la estrategia intervencionista, es decir, desde el punto de vista del cardiólogo intervencionista. Ahorita estaba en un conflicto porque el doctor iba contando cosas y yo voy a borrar esa diapositiva porque yo también voy a hablar de eso y comencé a quitar algunas cosas. Voy a mostrar algunas que ya el doctor nos contó y voy a hacer énfasis en lo que nosotros hacemos en la sala de hemodinámica. Quiero agradecer al comité organizador, al Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular por la invitación. Mi nombre, como lo dijo el doctor, es Jorge Sánchez. Yo trabajo, soy cardiólogo intervencionista y trabajo en la ciudad de Villavicencio. Entonces, lo primero es decirles que no tengo ningún conflicto de interés. Esta charla es netamente académica. Voy a mostrarles un caso clínico de un hombre de 62 años que consultó por una clínica de un síndrome coronario agudo, como ahí aparece en la diapositiva. Este señor era hipertenso, diabético, disilipidémico y hacía siete días antes lo habían tratado en la ciudad de Bogotá. Yo vivo en Villavicencio. Villavicencio queda a dos horas de Bogotá, cuando la vía funciona adecuadamente. El señor era fumador y venía tomando sus medicamentos. Los signos vitales estaban estables y llegó con este electrocardiograma. Qué pena que se vea así, pero así me lo envían a mí a la sala hemodinámica. Yo lo que hago es tomar la fotografía. Aquí vemos un supra-ST extenso en toda la pared anterior. A mí me llegan los pacientes de otra IPS que me lo remite. Allá ese paciente fue trombolizado. Le tomaron esta química sanguínea, una troponina positiva, un LDL que estaba fuera de metas, pero apenas llevaba siete días tomando la estatina. Y nosotros hicimos lo que nos encanta hacer. ¿Qué nos encanta hacer? Cateterismo cardíaco. Hicimos ese cateterismo cardíaco, inyectamos, esta es la arteria coronaria derecha, no le vimos lesiones angiográficamente significativas, esta es la arteria o el árbol izquierdo y vimos esta arteria que es la descendente anterior, aquí hay una prótesis, un STENS, voy a mostrarlo acá, se ve mejor, cuando no tiene medio de contraste, es esa que está ahí y se veía una trombosis subaguda de ese STENS que era la responsable del síndrome coronario agudo. Y aquí es donde uno dice qué voy a hacer. Y por eso la charla de hoy que es las nuevas guías. Porque existía una literatura previa, previamente en el 2017 aparece esta guía que es la guía para infarto con elevación del segmento ST. En el 2018 aparece la cuarta definición de infarto y en el 2020 unas nuevas guías que se llaman las guías para infarto sin elevación persistente del ST. Así le llamaron en ese momento y este año en Afterdam, en Países Bajos, en agosto, finalizando agosto, se hizo el congreso en el cual se lanzaron estas nuevas guías. Lo que sucede es que más o menos 4 o 5 años se hace una actualización de las guías, ya era necesario y se lanzó esta guía que es una guía fusionada con 83 páginas la guía y 41 páginas el complemento. Yo voy a tratar de resumirles eso para que no tengan que perder tanto tiempo como a veces uno pierde con las guías. Aquí vienen 18 recomendaciones nuevas, 7 cambios de BA y son las guías o la guía que más evidencia con recomendaciones de grado A tienen. 29% de las recomendaciones son de grado A. o sea, tienen un nivel de evidencia muy alto y hay que tenerlas en cuenta. Y aquí uno hace como este conejo. Se pregunta qué hay de nuevo en las guías. Las guías nos siguen diciendo maneje la estratificación, estratifique siempre al paciente. Pues aquí vemos esa imagen que es clara sobre los riesgos que a veces se toman y nosotros como médicos debemos estratificar. ¿En qué estratificamos? Qué pena, yo no sé, se está viendo mal, no sé si es el cable. Normalmente esta presentación no es así. Hay un score que es el score GRACE, es un score que nosotros debemos utilizar para cuantificar mortalidad en nuestros pacientes y estas guías nos incluyen un nuevo score que es el score RCBR que es la escala del consorcio, creo que es la escala del consorcio de investigación académica para el riesgo de hemorragia donde se considera alto riesgo cuando el paciente cumple con un criterio mayor o alto riesgo de sangrado cuando se cumplen con dos criterios menores. Debemos usar esta escala. Antes usábamos CRUCE y otras escalas para cuantificar sangrado o riesgo de sangrado, pero la guía nos invita a hacer esta cuantificación. ¿Y eso por qué? Porque el tiempo es miocardiocitos. Ya esto lo explicó el doctor, no me voy a detener en esto, va a ser muy rápido. La interpretación del electro no debe superar los 10 minutos. La trombolisis no debe superar los 10 minutos después de que sabemos que el electro nos está indicando que el paciente necesita trombolisis farmacológica. Si nosotros estamos en un centro que realizamos PCI, debemos pasar al paciente a PCI antes de los 60 minutos. Si no, debemos remitir al paciente a un centro donde se lo puedan realizar la PCI, si contamos con esa opción, y esto no debe superar los 120 minutos. ¿Por qué? Porque hay que aplicar todo esto que vemos en esta gráfica. Esto es más o menos un resumen de cada una de las cosas que hacemos con nuestros pacientes. Oxígeno, nitratos, antiplaquetarios, anticoagulación, perfundir al paciente, beta bloqueadores, aras, huyecas y las estatinas. Esto es como, a grosso modo, lo que hacemos. Esta diapositiva estuvo a punto de quitarla porque el doctor la contó. Debemos reperfundir los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Se ve muy mal, sigo insistiendo. La imagen, no sé si será más fácil de pasarlo al otro computador porque se ve, o lo dejo así. Dejémoslo así. Es importante en infarto agudo del miocardio con elevación del ST los tiempos. Los pacientes, el impacto que tienen en mortalidad es cuando nosotros a estos pacientes los reperfundimos antes de 12 horas. Si nosotros hacemos una reperfusión entre 12 y 48 horas, hay una ligera mejoría en mortalidad. Y casi que no hay mejoría en mortalidad cuando hacemos esa reperfusión mecánica que hacemos a través de la PCI, de la angioplastia primaria, después de las 48 horas. Si no contamos en nuestro centro con un servicio hemodinámica, lo que debemos hacer es fibrinolisis. Es decir, al paciente trombolizarlo, ponerle un medicamento para que se lice el coagulito que está ocasionando el infarto, la elevación del segmento ST. Y esto es algo que se debe hacer máximo 10 minutos después de la interpretación del electro. No debemos perder tiempo en eso. Hay literatura como esta. Este es un estudio, aunque es un poco viejito, del año 94. Nos habla de la fibrinolisis. Y nos dice que podemos evitar 30 muertes por cada mil pacientes a los cuales nosotros trombolizamos. Entonces, se hace necesario que lo tengamos presente en aquellos pacientes que no podemos hacer la PCI primaria. Es más, la literatura hoy habla de fibrinolisis prehospitalaria. ¿Qué significa eso? Trombolizar al paciente en la ambulancia. Este es un paper publicado en JAMA en el año 2000, donde la mortalidad se disminuía con trombolizar a los pacientes de manera prehospitalaria. Hasta un 17% obtenemos en disminución de la mortalidad cuando trombolizamos a los pacientes. Esto también es otro ensayo clínico, llamado STRIM, publicado en septiembre del 2014 en Circulation, donde demuestra que la fibrinolisis prehospitalaria es muy similar a ser la PCI primaria. Eso sí, cuando hacemos fibrinolisis y antes de las primeras 24 horas nosotros hemos realizado en los pacientes la PCI. Es decir, es una forma de acercarnos a la reperfusión en los pacientes. En los infartos sin elevación del segmento ST, ya el doctor lo dijo, acá no hacemos trombolisis ni hacemos el uso del fármaco, la fibrinolisis. Lo que hacemos es clasificar a los pacientes en muy alto riesgo, en alto riesgo o no en alto riesgo, de acuerdo a algunas características como que esté en choque, como que el paciente persista con angina, que el paciente tenga arritmias ventriculares, que el paciente tenga cambios dinámicos recurrentes del segmento ST. Con todo eso nosotros hacemos la clasificación del paciente en muy alto riesgo, en alto riesgo o en no alto riesgo y así sabemos cómo vamos a hacer la reperfusión en el paciente. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Si hay que llevarlo inmediatamente a la sala de hemodinamia o si podemos esperar hacer eso en las primeras 24 horas o si lo podemos hacer en algo que se llama una estrategia invasiva diferida que no es más que a veces hacer hasta otros estudios para saber cuándo llevamos a nuestro paciente o si vale la pena llevar a nuestro paciente con infarto sin elevación del ST. Hay una terapia antitrombótica. El doctor acá me robó todas las palabras que iba a decir. Yo solamente voy a contar algo y es que usamos aspirinetas en todos los pacientes con carga. Debemos preferir el uso de prasugrel sobre ticagrelor clopidrogel. El doctor claramente lo explicó. Hay un estudio que es el ISARREAT-5 que fue publicado en septiembre del 2019. Es un estudio donde se comparó el ticagrelor y el prasugrel y para sorpresas de todos, el prasugrel le ganó al ticagrelor. Mejoró mortalidad, mejoró puntos duros como accidente cerebrovascular y hoy nosotros preferimos el uso del prasugrel sobre ticagrelor en los pacientes en los cuales necesitamos usar un antiagregante potente. Esta diapositiva que viene acá, el doctor también nos las mostró y esto hace referencia a las diferentes moléculas y sus dianas y el arsenal terapéutico con el cual hoy nosotros contamos. Contamos con un buen arsenal terapéutico. Aquí viene una parte que sí ya me compete a mí y es algo que al hemodinamista le dio en la cabeza. Las guías de este año de infarto, perdón, de síndrome coronario agudo nos dicen algo que ya era una ley para nosotros y era usar doble terapia antiagregante en los infartos. Y la guía, ¿por qué cambió eso? ¿Por qué cambió la premedicación? Así se llama. Premedicación o pretratamiento es usar un inhibidor P2Y2 antes de hacer la arteriografía. Antes de hacer la arteriografía, uno le daba a los pacientes aspirineta y le daba a los pacientes clopidrogel. Y salieron algunos estudios como este, el Atlantic, en el año 2014, publicado en New England Journal, que demostró que darle a los pacientes ticagrelor, antes de llevarlos al cateterismo, aquellos pacientes con estémico, infarto con elevación del ST, no mejoraba en esos pacientes la reperfusión coronaria. Y aquí lo vemos en la gráfica. No hay diferencias significativas en los desenlaces que se buscaban con este estudio. Y, por ejemplo, en infarto sin elevación del ST, también tenemos un estudio que es el ACOAS. Es un estudio con 4.033 pacientes, en el cual el uso del PRAZUGREL tampoco redujo los eventos isquémicos mayores e incluso aumentó lo sangrado en los pacientes. Entonces, nos comenzaba a indicar todo esto, que el uso del segundo antiagregante, había que examinarlo con ojo de lupa, y hoy tenemos esta recomendación en las guías. Si usted no, en un infarto, que no cursa con elevación del segmento ST, le va a dar un segundo antiagregante, no lo haga. No lo haga, salvo de que no pueda hacer la arteriografía coronaria en las primeras 24 horas. En nuestro medio es lo usual. Es raro, en mi sitio de trabajo, Villavicencio, es raro el paciente que le hacemos la arteriografía antes de las primeras 24 horas. Entonces, esto hay que también individualizarlo. Con la doble antiagregación, varios términos que es, que todos debemos aprender, de escalar, acortar, prolongar. Es decir, en algunos pacientes, por el balance isquémico y el balance hemorrágico, nosotros no vamos a dar 12 meses de terapia antiagregante sin un tiempo mucho más corto. Y en algunos que tienen un alto riesgo isquémico y tienen un bajo riesgo de sangrado, vamos a aumentar la terapia antiagregante más allá de los 12 meses. Eso es lo que hacemos. Esta es la gráfica, el doctor también nos la explicó, donde nosotros individualizamos y tomamos la mejor decisión con nuestros pacientes. En anticoagulación, los dos escenarios, infarto con, infarto sin elevación del ST. La heparina no fraccionada es la que manda, es la que está organizada, la que mayor evidencia tiene. Sin embargo, por términos de facilidad, usamos casi siempre la enoxaparina. Es decir, podemos usar heparina no fraccionada y enoxaparina en los dos escenarios. El fondaparinox, yo no tengo en Villavicencio fondaparinox, pero pues para que sepamos que es otro anticoagulante, solamente está indicado en infarto sin elevación del segmento ST. Y por supuesto, después de que hacemos la arteriografía coronaria, implantamos el ST en el paciente, debemos suspender la doble, perdón, la anticoagulación en nuestro paciente. Porque si no, estamos aumentando el riesgo de sangrado en él. Salvo de que, por ejemplo, tenga lo que el doctor nos mostró en el eco, un trombo en el ventrículo, salvo de que el paciente tenga, por ejemplo, fibrilación auricular, porque en ese caso tocaría prolongar la terapia anticoagulante. En paciente inestable, que son los pacientes que a nosotros nos gusta ver, a las dos de la mañana, tres de la mañana, nos llaman y uno feliz contesta ese teléfono, ay, qué rico que me llames a esta hora, no podía dormir, qué bueno, y uno arranca para allá para la sala hemodinámica. Hay dos escenarios. Uno es el paciente que se ha arrestado, el paciente que ha hecho paro, en el cual las guías nos dicen, no corra, mire qué le causó el paro al paciente. Si el paciente no tiene supra ST, el paciente no necesita que usted le corra a hacerle el cateterismo. Entonces, reanima al paciente, estabilícelo, mire si en el electro hay un supra ST, vuelve y toma el electro, no se quitó el supra ST, pues ese paciente hay que llevarlo rápidamente a PCI, si no, busque las otras causas de paro. Y aquí hay dos estudios, uno es el COAT y otro es el Tomahawk, así se llaman, 2019 y 2021, respectivamente, publicado en New England Journal, donde se demostró que no había un impacto en mortalidad en los pacientes a los cuales nosotros, que se habían arrestado, le hacíamos rápidamente un cateterismo y estos pacientes no estaban con un supra ST. El otro escenario del paciente inestable es el paciente con choque. En este paciente, las guías sí nos dicen, haga lo que debe hacer con ese paciente, inotrópico, farmacológico, asistencia ventricular, pero llévelo de forma, ojalá inmediata, a PCI y recuerde el vaso culpable, trate el vaso culpable en ese paciente que tiene choque cardiogénico. Aquí hay literatura, no me voy a detener en esto, como el estudio CHOC1, donde la revascularización completa de emergencia no redujo significativamente la mortalidad global a los 30 días, sin embargo, cuando se examinó a 6 meses, había un beneficio significativo en la supervivencia de nuestros pacientes, entonces, se hace necesario a los pacientes llevarlos a PCI cuando están chocados. Acceso vascular, se refiere, hablo de esta manera porque veo que en la sala habemos de todos, o sea, hay enfermeras, hay médicos generales, hay hemodinamistas, hay de todo, y hablo así de una manera sencilla, me perdonarán para que todos entendamos. Acceso vascular nos referimos a por dónde hacemos el cateterismo y las guías y la literatura nos dice que hasta el 70% del sangrado de nuestros pacientes ocurre por el acceso vascular. Si yo lo punciono por la fe moral, por ahí hay más riesgo de sangrado. Entonces, las guías hace tiempo y la literatura hace tiempo con estudios como el RIVAL, este es un estudio grande con 7.021 pacientes y otro estudio que se llama el MATRIX, así como para que suene bueno y todo el mundo no se le olvide la terminología, nos dijeron que los pacientes con síndrome coronario agudo se beneficiaban del abordaje radial. Nosotros, hoy, los hemodinamistas, la gran mayoría somos radialistas, es decir, hacemos el 95% de nuestras intervenciones a nivel del acceso radial. La guía nos dice use el acceso radial, prefiere el acceso radial. Otra cosa que hacemos nosotros en hemodinámica son las imágenes intracoronarias, es decir, introducimos una guía dentro del vaso coronario y con esas guías podemos hacer ecografía o podemos hacer tomografía y podemos tener una idea mucho más clara de qué es lo que está sucediendo a nivel del vaso sanguíneo. Esto, las guías hoy por hoy nos dicen que cuando hay ambigüedad y no sabemos cuál es el vaso culpable, especialmente en infartos sin elevación del ST, usted debe en lo posible, porque lo que pasa hoy por hoy es que la mayor parte de las salas de hemodinámica no tienen imágenes intravasculares. Entonces, cuando tenga ambigüedad haga imagen intravascular e incluso las imágenes nos sirven para guiar y optimizar la PCI. Este año, en el mismo congreso, se lanzó este estudio, el ILUMEN 4, es un estudio donde se comparó OCT y angiografía y usar OCT que es tomografía de coherencia óptica, la guía que les digo y hacer una tomografía del vaso, eso permitía obtener un área luminal mínima dentro del vaso mucho mejor que el hacerlo con la visión angiográfica, con lo que yo les mostré al principio. Esto lo explicó muy claramente el doctor, cuando usted ve que el vaso que está tapado es ese y no hay otro, trátelo. La guía nos dice trate el vaso culpable cuando angiográficamente la tiene clara y cuando no la tiene clara haga una imagen intravascular, pero la dificultad está en que no tenemos en muchos centros imágenes intravasculares, esto nos dice hoy la guía da una relevancia a las imágenes, a la IBUS, que es imagen intravascular, ecografía intravascular y a la OCT, que es tomografía de coherencia óptica, nos dice trate de tener en la sala hemodinámica eso. Hay un tema además que es la fisiología coronaria, ¿qué es eso? Es meter una guía y medir presiones dentro del vaso sanguíneo para saber si hay una lesión importante que está bajando la presión a nivel distal del vaso sanguíneo. Hoy por hoy usamos con más frecuencia la fisiología coronaria, especialmente en el escenario de síndrome coronario agudo en lesiones intermedias. Sin embargo, esto no debe diferir la intervención porque la microvasculatura, la microcirculación coronaria está alterada y esa alteración solo se puede modificar hasta 24 horas después de la PCI. Este estudio que está acá, no me voy a tener en él, muestra que cuando usted abre el vaso le pone un stent, solamente una semana después de la apertura de ese vaso la circulación coronaria, la microvasculatura recupera su función. La guía nos habla del uso de los stents, los stents medicados, hay estudios como este que el Nordstent es un estudio nórdico, el más grande que hay, donde claramente hay un impacto en lo que es nuevamente revascularizar el vaso con el uso de los stents medicados. Hay varios tipos de stents, pero a grosso modo hay stents que son metálicos, no tienen un medicamento dentro de su estructura que evita la restenosis que les ten set up nuevamente y ahí estén como estos que estoy hablando que son stents medicados que contienen un medicamento citostático que evita que el músculo liso de la capa media del vaso crezca y ocluya el vaso sanguíneo que nuevamente nos coloque problemas. De eso hay mucha literatura, ya mencionaba el estudio anterior, hay otros como el confortami y como el estudio examination, estos nos muestran claramente que usar stents medicados es lo correcto, hoy por hoy usar stents convencional no tiene cabida, lo último fue hace como unos 5 años en puentes venosos que todavía se seguía hablando de usar stents convencionales, es decir, que no tenían medicamento, pero hoy por hoy debemos usar stents medicados en nuestra sala debe haber un stock completo de stents medicados. También hay balones medicados, hay veces que pensamos en no colocar una endoprótesis sino de tratar ese vaso, abrirlo y usamos balones convencionales y después balones medicados, hay estudios como este, como el Revelation y estudios como este otro que es el Petcat, no Stemi, que a pesar de que tienen una pequeña data y quizás no permite a las guías darnos una indicación de usar estos balones nos dice que le puede ir bien al paciente con el uso de los balones medicados. Otra cosa que hacemos en sala es que a veces vamos a ese infarto y encontramos el vaso totalmente tapado y hay un coágulo allí, hay un trombo en ese vaso y nos toca hacer algo que se llama tromboaspiración y tenemos evidencia como el Total Trial, este estudio que está acá, este otro como el Tapas Trial, este estudio que está aquí y este otro que es el TAS Trial que son estudios que nos dicen individualice, las guías hoy nos dicen no use rutina la tromboaspiración, individualice, quizás esto va a cambiar con la tecnología, en la sala contigua esta mañana mostraban en qué va la tromboaspiración y el uso de tromboaspiración asistida por inteligencia artificial y con no mecánica, es decir, con una jeringa, sino a través de un aparato que hace una absorción negativa mucho mayor, es muy probable que con el tiempo podamos usar de una mejor forma la tromboaspiración, ¿por qué no usar tromboaspiración de forma rutinaria? No usarla de forma rutinaria porque se presenta un riesgo aumentado de infarto cerebral, cuando usted está sacando el coagulito, el coagulito queda en la aorta y se va hacia el cerebro y ocasiona un infarto cerebral. Otro tema en intervencionismo es la asistencia ventricular y aquí estamos en problemas porque balón de contrapulsación, los estudios que hemos hecho no han logrado demostrar cambios en la mortalidad, es decir, individualice el uso del balón de contrapulsación aórtica, ese globito que colocamos en la aorta que se insufla y desinsufla de acuerdo a la sístole y la diástole, eso hoy en día la literatura no alcanza a demostrar que tengamos que a todo shock cardiogénico colocarlo, se hay que individualizar. Este estudio fue lanzado también en Asternan, ahorita, hace poco, el ECLS es un estudio con 420 pacientes, se usó membrana de oxigenación extracorpórea y no logró tampoco demostrar un impacto en mortalidad, casi que no tenemos una asistencia ventricular clara que utilizar, pero en ocasiones hay pacientes que se benefician de ponerles un balón de contrapulsación, la idea clara es no hacerlo de forma rutinaria, no lo hacemos de forma rutinaria, por supuesto debemos abrir todos los vasos, eso es lo que se llama revascularización completa, el doctor también me quitó la mitad de la presentación, hermano, hasta 45 días, antes la literatura nos decía abra los vasos todos antes del alta del paciente y hoy nos dice hágalo hasta los 45 días, pero nosotros estamos en Colombia y a veces el paciente en mi caso que es Villavicencio son campesinos, se van, nunca vuelven, yo me siento bien y no se abrieron los vasos sanguíneos, entonces yo creo que esto también es de individualizar y en lo posible antes del alta abrir todos los los vasos sanguíneos, ya casi voy a terminar, esto es un estudio publicado también este año, el multi-AMI trial, había evidencia suficiente para decir hágalo antes del alta Prami, Dami T3, Cupril, ComparaQ y Complec nos hablaban de los beneficios de hacer la revascularización completa, pero aparece este estudio donde, qué pena la diapositiva, donde se compara en abrir la enfermedad multivaso de forma inmediata o hacerlo por etapas y definitivamente hacerlo de forma inmediata no es inferior a hacerlo de manera por etapas, nosotros los hemodinamistas nos gusta hacerlo por etapas, a veces incluso hay un término ahí económico, yo no caigo ahí, pero hay algunos que lo hacen por etapas porque entre más veces pasa el paciente a la sala y más le cancelan más, eso no debería ser así, pero la idea es que hay que individualizar y el paciente se debe ir a casa con el manejo de su enfermedad coronaria completa, esto ya lo explicó el doctor, no me voy a detener allí, hay un tema que es la revascularización híbrida, es decir, operar al paciente y abrirle los vasos diferente a la descendente anterior a través de stents, esto todavía está en conflicto, se debe también individualizar de acuerdo a la evidencia limitada que actualmente hay, hay otros temas como es la disección coronaria, no todos los infartos son por una placa de colesterol, hasta el 75% solo alcanza la enfermedad coronaria aterosclerótica, otro gran número de pacientes, por ejemplo, las mujeres embarazadas, las mujeres que están en puerperio, las mujeres en sí pueden tener con mayor frecuencia esto que se llama disección coronaria que es el endotelio que se denuda y tapa, obstruye el vaso y acá nosotros casi que lo que tenemos que hacer es tratamiento conservador, ¿por qué? porque las complicaciones llegan hasta un 40%, son muy frecuentes, en pocos casos debemos abrir el vaso y poner un stent o a veces hacerlo con un simple balón, esto es un tema aparte, hay un consenso para eso y lo que dijo el doctor, no olvidar el tratamiento a largo plazo, no es, ya abrí el vaso y el paciente lo dejó ahí, especialmente la rehabilitación cardiopulmonar en los pacientes, este es el caso clínico, yo creo que ya se les olvidó, por tanto que he hablado, me voy a devolver, ¿se acuerdan? el vaso acá con la trombosis aguda del stent, algo de espasmo aquí, descendente anterior, lesión crítica en la primera diagonal, le pusimos tirofibán 48 horas y el vaso mejoró, acá vemos el vaso después del tirofibán, decidimos hacer intervención, el paso de la guía fue difícil, ese stent que había sido puesto en la ciudad de Bogotá había quedado flotante ahí en el vaso, nos tocó a posicionarlo adecuadamente, expandirlo adecuadamente con un balón de alta presión acá, a altas presiones, lo hicimos así, vimos que había lesión, más que espasmo, lesión distal, pusimos otro stent y este es el resultado final de lo que les decía, nos encanta hacer, abrir arterias coronarias, es de las primeras, de las cosas más frecuentes que así hacemos los hemodinamistas, hay un concepto y es lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿lo han escuchado? eso vale para todo y aquí por andar, por querer curucutear ahí, termina uno tirándose todo, entonces mejor paramos y no hacemos ese tipo de cosas, quiero mostrarles la clínica donde trabajo, es pequeña, una clínica de 41 camas, este es el grupo de trabajo, aquí todo el mundo es importante, la que tomó la foto es la señora del aseo, esa señora también es importante, así como son importantes ustedes para una sala de hemodinámica, ahí está el médico general, hasta el electrofisiólogo que nos metió acá, yo no sé por qué, todos se metieron ahí y a veces hay tiempo para celebrar, hay veces que nos queda tiempo, estas son mis redes sociales, si ustedes desean la presentación o desean la literatura, con mucho gusto. ¡Gracias!